Mi juventud, ay, con un cariño feliz, yo soñaba. Estoy solo con mi escritura y tú. Y cuántas veces rogaba el destino. Se reclamó desde el sueño azul, un cariño feliz, yo soñaba. Estoy solo con mi claridad y tu quisiera ganar el temelo. No me dejes de más que hiciera, salvarme de esta vela, yo no puedo decidir. Yo quiero este cariño, que no me da descanso. Si no, no alcanzo y no veo más feliz. Quisiera ganar el temelo, porque esto ya no es vida. Mi vida ya perdía, dejando quererte. Y necesito de detener, yo perderte. Yo sé que te he querido, más de lo que he podido. Quisiera ganar el temelo, nunca fue el mío. Y en vez de ganar el temelo, te quiero mucho más. Así que te García. Ya lo sé y entero que se pide El cariño distinto a las de la Y mientras uno la libera su vida Otro solo se verán que Y ya lo sé, sin embargo no puedo Confirmarme con quererte yo Tengo miedo a que nunca termine Y en tanto la correa de amor Ay, si la va de temer No me interesa que hiciera Saber de esta pena que no puedo resistir No me interesa y no me da de ganas Sin embargo no canso y lo peor no sé vivir Y si la va de temer Porque esto ya es la vida Y ya está perdida De tanto que le de Si necesito tenerte Yo perderte Yo sé que te quedo A ver lo que he podido Y si la va de temer Ojo a buena opinión Y en media parte me de Yo quiero mucho más A ver lo que he podido